Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con todas mis chales Cuando despechaba a loca Bajé con un flow nuevo a caja baby La muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechaba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado La muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio así, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio así, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami Yo ando despechaba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechaba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, de otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha packando abajo Te distraes y yo te adelanto por la derecha Peque besoin que Hagia la carrera De Barcelona pasan todo domingo La Rosalia items Ome ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa a buscar? Yo le llego donde los demás Tú sabes que no le llenan Río de botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho cómo late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viajes de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba combi Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate Sé que la noche sin ti Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Disse en la mente Que no olvides las ni de trainers L's, 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 l's ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!